Yo creo que casi todos los que estamos aquí me conocéis. Mi nombre es Javier Moro, presidente de bodegas Emilio Moro, y la verdad que estoy emocionado por crear una cata con un perfil distinto. Quiero dar las gracias a mi familia, a todos los que llevan el apellido Emilio Moro y a los que no lo llevan. También queremos hacer de esta bodega una bodega con un carácter familiar desde todos los puntos de vista. Aquí no hay... Yo pretendo ser uno más dentro de la familia y que todos aportemos la sabiduría que cada uno tiene en estos momentos y poder desempeñar y hacer de esta bodega una marca internacional, que para eso trabajamos. Lo que vamos a tratar de transmitir es Campo, Tessa, Viñedos, Flamenco, Libertad. ¡Un aplauso! Vamos a ver si está cortando ese jamón con tanto arte y con tanto paladar. Gracias. Un poquito por solear. Solear por buen día. ¡Gracias! 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 No voy a contar una anécdota de cuando hicimos este vino pensando en ella. no la quisimos decir nada hasta que vio la botella vestida y cuando se la presentamos se la ponemos decimos Feli, ¿qué te parece? ¿qué te parece la etiqueta? ¿qué te parece el vino? dice bueno, pues que ya era hora que me hicierais algo porque tanto moro, tanto moro, tanto moro pues no puede ser ¿es así o no? y ya estuvieron también los periodistas y todos y desde entonces pues bueno, seguimos con Felisa hasta que quieran hasta que quieran una cosa que me ha querido dar la sorpresa aquí estos cantantes que han estado conmigo todos sentados y todos han hecho la foto conmigo porque los he padecido encantadoras digo, bueno, pues muchas gracias a todos muy bien, Feli saludo a todos y que todos en este momento se lo pasen lo mejor posible está el día un poco peor pero bueno vamos a brindar ¿quieres brindar? vamos a brindar por Felisa que sea la cosecha igual que la otra es bueno porque si si no está bueno salud salud para todos gracias 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 ¡Gracias!